Hola, soy Alicia Ramón, soy la analista de datos de la emisión electoral aquí en Perú. El área de análisis de datos principalmente se ocupa de la explotación de los datos del día de la elección. Nuestros equipos observan cómo se desarrolla la apertura de las mesas de sufragio, cómo se desarrolla la votación a lo largo de la jornada y cómo se cierran las mesas de sufragio y se realiza el escrutinio. Nuestros equipos de observación, de acuerdo a la metodología que ha desarrollado la Unión Europea, siguen una serie de preguntas más o menos estándar que se adaptan al contexto específico del proceso electoral que estamos observando. Nuestros equipos van por el terreno con un terminal móvil en el que tienen descargadas esta serie de preguntas y que nos van enviando a lo largo del día. Y aquí lo que hacemos es ir recibiendo esta información que nos llega e ir sacando estadísticas de forma que el resto del equipo central pueda saber cómo evoluciona la jornada. Finalmente, en el caso del proceso específico del Perú, lo que hacemos es también acompañar a las actas del local de votación en el que hemos hecho la observación hasta los centros de acopio y vemos cómo se realiza el cómputo de esas actas. Toda esa información nos va llegando aquí de forma automatizada a través de los terminales móviles. Y aquí tenemos una plataforma que nos permite identificar aquellos aspectos que pueden ser más interesantes de cara a la misión y se les comunicamos al resto del equipo.